Hola, ¿qué tal amigos? El presidente López Obrador con el olfato que le caracteriza, le puso una trampa, le puso un anzuelo a Borolas y se lo comió completito. De esto vamos a hablar el día de hoy porque se abre un nuevo frente, un frente que ahora tendrá que enfrentar el expresidente en contra de los demócratas, sumado al que ya tiene con los republicanos y el caso de García Luna. De esto vamos a hablar el día de hoy y esta trampa que le puso el presidente López Obrador. Si les gusta la información, gracias por su like y sobre todo la suscripción a este canal. Y bueno, el presidente viene cazando, viene ahí dándole, midiendo lo que viene haciendo Calderón. A él no le gustan las confrontaciones directas, él es un estratega político. Y bueno, en este sentido él viene manejando un discurso, un mensaje desde hace tiempo, en el caso de Calderón, que es el rápido y furioso. Entonces, después de este debate de Roberta Jacobson, después de todo esto que ha salido en proceso, cómo lo ha querido rebatir el propio Calderón, bueno, dijo el presidente, vamos a reducir esto a algo muy sencillo. Vamos a dejarlo en el caso del operativo rápido y furioso. Y la respuesta que debe de dar el expresidente sobre este tema. Esto es lo que comentó el día de ayer, cuando sembró y puso esta trampa. Habría que investigar cuál es la responsabilidad de funcionarios de Estados Unidos. Cómo se hicieron los acuerdos entre gobiernos. Porque había una estrecha cooperación. Tan es así que cuando García Luna se va del país, va a Miami. No se fue a París. Entonces, ¿cómo estaba ahí el enjuague? Pero además, ¿en qué consistieron las operaciones que llevaron a cabo de manera conjunta la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Seguridad y la DEA? ¿En qué consistió lo de la interrupción de armas, el acuerdo entre gobiernos? A ver, ¿para qué nos andamos preguntando tantas cosas? ¿Por qué no se le pregunta? Bueno, si quiere él también, porque es libre de contestar. Pero sería bueno saber si el expresidente Calderón sabía o no lo de la entrada de armas en el operativo de Rápido y Furioso. Nada más eso. Nada más eso, dice el presidente López Obrador. Y es que Calderón ha venido presumiendo esto desde hace rato. Sobre todo, cuando salen las declaraciones de Roberta Jacobson, esta carta de aclaración a los dichos de la ex embajadora, aquí en nuestro país, de los Estados Unidos. En el punto número cuatro, dice que la cooperación... Estas son las palabras de Calderón. La cooperación alcanzada entre el gobierno de México y Estados Unidos alcanzó niveles sin precedentes. Tanto el Departamento de Estado como las agencias estadounidenses tenía interlocución abierta con todas las dependencias de mi gobierno. Bueno, si era tan cercana esta relación, Calderón, acláranos por qué sabías o no de este operativo rápido y furioso. Vaya, aquí es donde la trampa se siembra, dándole vuelo a la hilacha, haciéndole caso. Bueno, tú, Calderón, nos estás diciendo eso, pues adelante. Responde. El presidente, el expresidente, ve las mañaneras. Y generalmente, ¿cuándo tiene ánimo de enviar un mensaje y responder? Inmediatamente lo hace. Sin embargo, esta respuesta vino hasta la noche, ya tarde, a las siete con cuarenta y dos. Entiendo que se revisó, se analizó, se hicieron llamadas, repercusiones sobre la posible respuesta. Y finalmente, pues, respondió a lo que pide, lo que señaló el presidente López Obrador. Es falso que el gobierno de México haya tenido un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para este operativo rápido y furioso. Después de mucha insistencia, el gobierno de Estados Unidos ofreció tomar acciones para frenar el tráfico de armas a nuestro país, entre ellas la procuraduría de aquel país, buscó recolectar y generar evidencia judicializable, dice, para detectar y detener y llevar a juicio justamente a estas personas. Es en ese marco que, según se supo después, introdujeron detectores electrónicos en armas comercializadas en la frontera para rastrear su movimiento y actuar contra los culpables. Sin embargo, la situación se salió de control, dice Calderón, de las autoridades estadounidenses. La llamada Operación Rápido y Furioso fue un operativo secreto cuya implementación y resultados fueron revelados agencias mexicanas en la medida en que fueron del conocimiento público. Entonces pasamos de una relación sin precedentes, así de una relación súper estrecha, a una negativa total. Y evidentemente no se le termina de creer a Felipe Calderón. Entre toda la bola de mentiras que nos dice, realmente es difícil encontrar alguna de las verdades si es que realmente las alcanza a decir. Pero el presidente López Obrador le tomó la palabra. Dijo, bueno, bueno, pues si eso va a decir el presidente, el expresidente Calderón, vamos a tomarle la palabra. No tenemos por qué no creerle. Y aquí fue donde se reveló la estrategia, donde el presidente da a conocer también por dónde iba este camino y sobre todo, donde Borola se entera que acaba de meter la pata y no sabe qué tan profundo es el agujero. Esto es lo que comenta el presidente después de leer todos estos mensajes en la conferencia mañanera. Vaya, la respuesta de Calderón. En caso de ser cierta, que no estoy poniendo en duda su respuesta, lo que me parece grave es que se haya llevado a cabo una intervención violatoria de nuestra Constitución, de nuestra soberanía, un operativo secreto. ¿Cómo hacer eso? Un gobierno que invade de esa manera, que viola flagrantemente la soberanía, la soberanía, las leyes internacionales y nos quedamos callados. Si ya sabemos esto de parte del expresidente, pues vamos a mandar una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos. Queremos informe sobre este caso, que informe el Departamento de Justicia y qué bien que está aquí el secretario de Relaciones Exteriores, para que se proceda y se pida toda la información sobre este asunto y se dé a conocer y se difunda, se sepa en México ampliamente. Bueno, pues eso es lo que va a hacer entonces el gobierno de México, porque si bien allá en Estados Unidos no les preocupa lo que hagan realmente en otros países, también allá tienen lo que sí tienen son procedimientos y estas agencias federales muchas veces tienen que informar ante los tribunales legislativos en los Estados Unidos y evidentemente con las consecuencias legales de no hacerlo, sobre todo porque lo que también recordó el presidente es que ciudadanos estadounidenses perdieron la vida con estas armas que fueron exportadas legalmente, entre comillas, por parte de los Estados Unidos. Y el primer posicionamiento ya lo tenemos, porque este debate no es nuevo. En 2011, Carlos Pascual, a través de un comunicado de la Embajada de los Estados Unidos, revela que México sí sabía sobre el operativo rápido y furioso. Afirmó en un comunicado que las autoridades mexicanas sí fueron notificadas de este operativo, el cual calificaron ellos mismos, obviamente, de exitoso por la detención de 20 presuntos culpables. Y esto fue una respuesta a lo que originalmente había publicado la PGR de Felipe Calderón y que evidentemente también rebatieron después en otro comunicado. Es decir, fue un toma y daca entre instituciones. La PGR respondió a esta información del embajador y reiteró desconocer la existencia de un operativo. La dependencia afirmó que en casos asociados a este operativo, la coordinación sostenida se limitó a desahogar diligencias sobre detenciones de presuntos traficantes en aquel país. Negándolo, negándolo el gobierno mexicano, pero también confirmándolo el gobierno demócrata de Barack Obama. Y ojo, esta parte es mucho, muy importante porque Obama está en campaña y evidentemente esto le va a afectar a él y le va a beneficiar a Donald Trump. Vaya, también esta estrategia ayuda a este proceso electoral que está buscando, en donde Trump está buscando la reelección. Incluso hace dos días salió ya en Netflix un documental de Michelle Obama, quien aspira a ser la presidenta con Joe Biden, documental llamado Becoming, donde se revela cuál fue la vida de Michelle Obama en esta transición durante la campaña y en la presidencia de Barack Obama. Ese es el nivel de campaña y de intereses que en estos momentos se van a ver afectados. Entonces, obviamente, habrá que esperar la respuesta de los Estados Unidos a la Secretaría de Estado, lo anunció Marcelo Ebrard, se va a enviar esta solicitud de información y aclaración. Y obviamente ya el gobierno de Donald Trump no tiene que andar defendiendo ni a los Obama ni a Felipe Calderón. Vamos a ver lo que dicen, la respuesta va a ser muy importante, e insisto, en el marco del proceso electoral de los Estados Unidos. Bien amigos, pues es todo, gracias por acompañarme, les invito a que se suscriban y nos vemos a la próxima.